¿Está muy cerrada la turno o muy...? Está abierta. Está perfecta la verga. Ok, por ahí empezamos. Por ahí empezamos. Kilo acaba de darle la introducción a la video reacción. Dijo que está perfecta la verga y pues... No me falles en su lógica. Está perfecta la verga. Está perfecta. Lo sabes. Lo siento. Ey, vamos a reaccionar a... Barbareda con la plebada. Cholos con corridos. ¿Qué te esperas, papi? La verdad, nada. Está bien, vamos a verle. ¿Qué pedo? ¿Qué te esperas? Pues algo muy millennial, güey, más o menos. Es lo que... Es lo que me espero de esa rola. Ok, yo no me esperaba escuchar la palabra millennial en esta conversación. Pero... Pero... Te compro el trato. Te compro. Cálmate, cálmate. Naciste en los 80. Cálmate. Ah, bueno. Bueno. Bueno, no sé si lo sabían, pero... Esta morra es hija del mavo, güey. ¿Hija? ¿Hija? Sí, güey. O sea, sí. Tuvo que... Metió la pija y salió la hija. Con la cobija. O sea, que en pocas palabras... Pavo puede ser nuestro suegro, güey. En pocas palabras, güey. Güey, no mames. Yo una vez soñé que era... Que yo andaba con Barbareda, güey. Y que el bavo me coloteaba, güey. Eh, güey. Pero el mato tiene acá como que... Pirtis en el pito y ese pedo, ¿no? ¿Con quién tiene qué? Tiene Pirtis en el pito y ese pedo. No, 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 no. O sea, que la... Yo me espero un Robocop acá, como dijo. Y la bavareda toda como... ¿Cómo se llama? El Avenger este que salía con... Cyborg a la verga y ese pedo. No, que salía con Deadpool en la película. ¿Dame? ¿Colossus? Ah, la verdad. La bavareda toda como Colossus. De aluminio. No, la hicieron de... La hicieron de metal. Jala, baby. Eh, va, va, va. Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle. Eh... Bueno, ya. ¿Qué te puedo decir, güey? Vas a romper todas las reglas. ¿Ok? Comerciales. Parece televisión. Perdón. Todavía no nos da para pagar el premio. Un patrocinio por ahí, ¿no? Papi, ¿qué sentirías que acá... Vas a llevar la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Qué sentirías que acá tu video trajera el logotipo de cartel de siempre? Al ladito. Al ladito, al lado derecho. No, pues no sentiría nada, la verdad. Pero yo digo que además van a sentir bien verga y... Pues bien verga por ahí. No, o sea, eh. Es que yo... Eh, güey, pues qué. Tiene cartel de santa que... Yo no voy a rapero que canta cartel de santa, güey. Ok, ya. Vamos a ver. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pedo? O sea, nada que ver con la canción, pero... ¿Te acuerdas de la de... Aguanta la de Todo Poderoso? ¿Cuál güey? Con Jim Carrey. El cholo que le sale un mono del culo. ¡A la verga! ¿Qué güey? ¡A la verga! No, sí te mamás de fantasy, pero está bien. ¡No, no, 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 no. Movies that rock, movies that rock... Ok, ok. Ok, está bien, es cholo de cholo. No, yo estaba bien. O sea, tú estabas escuchando la canción. No, yo estaba escuchando la canción. ¿Yo iba a pensar? No, yo pensé a los cholos que le salga un mono del culo. Yo pensé que iba a salir Jim Carrey en el video acá de que estaba deciding como todo poderoso. Pórense la verga, voy a lejos. No hay que me pare. Haz la verga. No, pues ya, acá ya hay pedo, vamos a ver, date pa. Ok. Espérate, ¿a todo esto por qué vino la referencia del chorro de... Eh, porque está rapado y con el bigotillo. O sea... O sea, cualquier chorro que veas, o sea, si no tomamos ad, güey. Ah, pues, güey. Pero no está así, no tenía bigotillo. Sí, güey. Pero no le salió el mono del culo. No, güey, pero... Güey, es que sinceramente, güey, ahí el Fantasy, güey, se parece a Lupillo Rivera, güey, sinceramente, güey. Sí, güey. El chile de Fantasy, qué pedo, carnal. Güey, güey. No hay pedo. Eso es Chile, papá. No hay pedo. No es patable, ¿cómo no? Lo que tal es, pero aguanta el castre, aguanta el castre. Pero qué pedo aguanta. El chile de Fantasy es político, carnal, no mames, güey. El chile de Fantasy es lo que es, lo que es, lo que es, güey. Es un huevo bien rasurado. Ay, con la maña, güey. Ay, cabrón. Ay, Diosito. Ay, lo que es, güey. Ay, lo que es. Me gusta el vlog, me gusta el vlog. Está de merga, sí. Sí, sí. O sea, está de merga. Yo estoy sudando, chico. Ah, la, verga. Era Mule de Gallo tocando acá la guitarra. Y esas acordeones a madre, güey. ¡Ja, ja, ja! Sí, güey, güey. ¡Qué tío! Güey, hace cuenta que estoy escuchando Manditita, güey, ahí. Más o menos ese mismo tipo de flow, güey. Al chile, güey. Como que ese tipo de flow, ¿no? ¡Metro! ¡Metro! ¡Metro sexual! ¡Metro! ¡Metro, o sea! ¿Cómo se llama la de Perú, güey? La de Perú, güey. ¿La tigresa del oriente, no? No, 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 no. La abarrilla, güey. Eh, no, aguanta, eh. Desconozco, güey, pero el chile sí se ve más o menos con ese tipo de flow. Güey, qué pedo, qué pedo con Barbarella, güey. O sea, su papá no le enseñó a rapear bien. Ey, babo, viejo, qué pedo con tu hija, güey. Apoya la macheta, güey. No, no, me rapeo bien verga el babo, güey. Mira, ahí te va, ahí te va. Ahí te va, ahí te va. Ahí te va, ahí te va. No, no, ahí te va. Rapeo, eh, babo, rapea bien verga. Pero... Sí, a huevos. Todo, todo aquel que le puede romper el culo al maya, dice que rapea bien verga. No, 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 no. Pero, o sea, de asesinos, de asesinos, para atrás. A Chile, güey. Sí, güey. A Chile lo que es, sí, güey. Ok. Ya después de que volumen... Sí. Éxtasis y la mamada, güey. No, volumen prohibido todo estuvo bien verga. No, 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 no. Otro anima en verga Tampico que te mande bien atreano. Yo he ido a��ito ahí como a la raza de Tampico de Manzana, Gaván. Los mamas, si bien que saben. No, tú no. No, tú no, no se que este tema… No, pero voy a to society bien verga a Chile, desde ahí pa allá. Pero su hija... Se ha de寝, pero su hija… Desde mensajes de Whatsapp para el frente, valió verga. A ver, vamos a ir, vamos a ir. Papi, papi, papi. A Chile. El cosi se la rifa, güey. Sí. Es que se me hace wey que no ocupa fingir tanto la voz wey Ni fingir tanto el flow No sé si también Es que wey no sé si te has tocado morras que de plano son así wey O sea de que dices Verga por qué Básica la verga No no básica la verga O sea de que tú las escuchas hablar y dices Mira ahí te va ¿Cuánto le puse pa la peda? Ya me quiero ir Regresame a mi dinero Bueno ya hasta en cierto grado dan cringe Mira wey si dan cringe te voy a decir por qué Te voy a decir por qué Porque yo siento wey que la morra ya se acaba de que wey Pues soy la hija del babo wey O sea wey me la pelan todos ya Yo soy hija de cualquier cabrón Yo soy hija del babo Y el babo te van a decir como que si me vas a rapear cualquier mamada la vas a pegar como quiera Eres mi hija Entonces no es así como que se esfuercen wey Se esfuercen wey Se esfuercen realmente Claro wey ofrezcan calidad wey Ofrezcan calidad ofrezcan cosas chidas wey Mira wey La ruca chile Hay este La ruca sabe que lo trae wey Vamos a irnos un poco más para otro lado Hay casos de hijos de raperos que rapeen bien No wey nunca funciona wey Ah Jaden de Smith Nah tampoco wey Wey me mama Jaden wey Me mama Jaden Me vale lo que digas papi Pero tú estás isqueado No está chido wey No está chido O sea realmente Ahí te va Ahí te va Realmente La fórmula de hijos de raperos No funciona El hijo El hijo de Izzy rapeó No funcionó ¿Quién más te gusta wey? Jaden de Smith Tampoco funciona wey O sea si funciona para la banda hipster No Pero yo creo que eso es en general wey O sea hijos de famosos no funcionan wey No funcionan wey Si estás marcado wey Metiéndonos en otro ámbito Les va a ser Chávez Junior wey Es un desmadre wey Es un desmadre wey Es un desmadre Es un desmadre Y el papá wey Mis respetos wey Para el señor wey Es lo que es no funcionó Alejandro Fernández Vicente Fernández No sabes Alejandro Fernández la manga Con el potrillo no te vas a meter wey Porque nos podemos desconectar en este momento Pero el hijo de Eugenio Derbez Eso está bien pendejo Fiesta cuna wey Fiesta cuna Fiesta cuna Todos los que tienen cara de Eugenio Derbez Está bien pendejo Si mam wey Si derbez es El goat El goat El goat Si mamá No sabía que significaba goat Tengo un compa Que no sabía que significaba The goat Si por favor Ya lo aleje de mi lista papi Vamos a seguir wey Ahí está incluida chico pa No creo No creo No creo No creo Que estoy rodada de puros cabrones wey Y tiene rolas que escuchan millones Entonces Barras Sácate el perro mija El chile Haz rolas bien verga wey Porque el chile es cierto wey O sea realmente tiene todos los Tiene todo para hacer Si tiene todos los medios wey Todo el buen producto Para realmente sacarlo algo bien Verga wey Tiene el potencial Toda la plataforma wey Tiene el potencial Tiene las plataformas Simón wey Simón Exacto Tiene todo para sacar algo bien verga wey Tiene todo para sacar algo Verguisima Yo sé que vas a decir Ay vale verga No mames O sea Ok Yo entiendo que el goat Quiera que su morra Digo su morra Su hija Este quiera Hacer rap y todo lo que quiera wey Pero contrátale un Ghost Rider Papi Y uno bueno Al Maya por ejemplo No 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 Cinco mil por track Si pega o no pega Ya es tu pedo Mira chile Tres guamas y una lata Y se hace para chile Se hace Parato como la carne de gato Parato como la carne de gato Pero no Mejor ponla acá Enciérrala Y a escuchar buena música Antes de que le ponga Es que le ponga chambiar Es el estilo de la plebada Cien por ciento wey O sea La plebada es la que está haciendo la rola Simón Ahí la rola en la plebada La plebada Ahí te voy a decir algo La rola es la plebada Pero la imagen Y el impulso Es barbarela Claro Es lo que es wey Solo es la plebada A la verga wey Está cagado Lupio Rivera Chile wey Se mamar Hace cuenta que estoy viendo Que ahí está el castillo wey No La de No sé wey La reina del sur wey No sé Es que aguanta Ese puede ser su mercado Ese puede ser su mercado Su trip Acá de que buchonesco Y así Claro Que se saque unas letras bien vergas wey Sobre ese mercado wey Ay wey Mira wey Va a ser sobre la luchona Cuatro por cuatro Más o menos wey Mira wey Aquello que se ve cada quien wey Bichota es un hit wey No es nada que ver No es nada que ver Nunca es nada que ver cabrón Yo sé que no es nada que ver Pero ahí te va Ese pedo de De las narco babies Las narco barbies Acá Empoderadas Y ese pedo wey Ese pedo vende wey Ese puede ser su trip Puede ser su giro wey Simplemente que le pongan a alguien Que le sepa escribir bien verga Y alguien que la sepa decir Y alguien que la sepa decir bien verga Y wey Te lo juro que ese va a ser su trip Pues al final de cada video Decidimos esto con un brindis wey Yo siento que para esta ocasión No hay wey De mi parte no hay un brindis wey Al chile no wey No hay wey Simplemente Hay brindis por la plebada Si papi La plebada La plebada La plebada La plebada La plebada Brindis Ey Tíreme déjeme Podemos llamar algo chido Bien verga Por brazo Por brazo Con que nos peguen la peda Pero en esa parte de Barbarella wey Que damos Como que Wey yo pensé que ya veas a Puede ser más Esa no más amiga Puede ser una Cardi B Puede ser una Nicki Minaj Al chile Porque tienes todos los medios Pero Ponte bien verga Mira Ni me vas a ver Pero me vale verga Que te lo manden a decir Al chile Oh tú Tú díselo Y esto fue todo Yo soy Das Bautris El kilo Diabalazos El del sur de Tamaulipas Y el intro Yo Ahí estamos perros